Hola, te quiero contar una historia que empieza desde un momento de dispersión y de incertidumbre y acaba con un hallazgo que personalmente me ilusiona mucho, me estimula mucho y que creo que también puede ser de interés para ti. Básicamente, en este verano que está terminando, he tenido la oportunidad de parar durante muchas semanas. Esto es algo que no ocurría desde hace mucho tiempo y durante estas semanas hablo de un parón real en el que realmente no he trabajado, pero digamos que la mente en todo caso no puede parar de explorar. Pero he tenido momentos de aburrimiento y también muchas reflexiones sobre cuáles son los pasos que me gustaría dar en los próximos meses y años. Te iré contando mucho más sobre todo lo que estoy haciendo, las decisiones que estoy tomando y los pasos que doy. Realmente, estos vídeos también un poco los hago con ese objetivo. Un poco me obligan a mí a reflexionar sobre lo que hago, pero también es una oportunidad para compartir contigo y recibir, ojalá, un feedback que me permite también entender mejor e incluso explorar posibilidades que no estoy viendo. Sea desde un punto de vista profesional que en relación a los temas que voy tratando y hablando. Ya sabes que a mí me gusta mucho hacer un poco esa conexión entre lo personal y lo profesional. Hay muchas cosas que en mi caso están bastante conectadas. Y te decía, esta historia de dispersión, ¿qué ocurre? Que en algunos momentos empecé a pensar, vale, probemos a imaginar qué es lo que haría a la vuelta de las vacaciones. Y una de las cosas que me vuelve constantemente a la cabeza es que, si bien llevo años trabajando sobre diseño cívico, no tengo un documento, un producto, digamos, que realmente plasma por escrito y de una forma muy estructurada todas las reflexiones, los hallazgos, los argumentos que comparto a lo mejor en las conferencias, en los cursos y en los talleres que doy. Bueno, por supuesto tengo presentaciones, he hecho diferentes vídeos, está el podcast, están los cursos de diseño cívico, el Civic Design Method, pero tengo un poco esa sensación, y seguro que tú la tienes también, viendo un poco lo que hago, de una dispersión. Y entonces tenía la idea de, bueno, quizá una de las cosas que podría hacer, que es útil, seguro, es hacer un libro. Un e-book, tampoco, digamos, una cosa como súper compleja. La cuestión sería encontrar cuáles son los argumentos, estructurarlos, escribirlos, y a lo mejor incluso juntar contenidos que ya tengo, pero que están dispersos. ¿Qué ocurre? Que para ello, lo primero que empecé a hacer ha sido hacerme una lista de argumentos, como de titulares de, un poco, los capítulos de este e-book. Y entonces me puse a reflexionar y me salía toda una serie de conceptos y temas, a los que realmente luego le agregaba el adjetivo o el contexto de lo cívico. Entonces me salía inteligencia cívica, economía cívica, por supuesto, diseño cívico, innovación cívica, metaversos cívicos, diferencia entre lo que entendemos por social y cívico. Entonces, inteligencia cívica. Y entonces, bueno, me gustó. Digo, bueno, pues si yo le dedicaría tiempo a escribir para cada uno de estos argumentos, seguro que sale un documento muy potente y muy útil. ¿Qué ocurrió? Que en el momento de empezar a pensar cuál sería el titular, digamos que ahí la exploración volvió a activarse. Bueno, ¿cuál le puede ser el titular? Y, claro, no puede ser simplemente diseño cívico, innovación cívica, me parecía demasiado genérico lo cívico. Y luego volví a una de las cosas que estaban en la lista, que eran metaversos cívicos. Y volví un poco a, bueno, seamos también muy directos en las cosas que ahora mismo más me apasionan. Y una es seguramente todo el mundo de blockchain, criptomonedas, metaversos, y por supuesto todo lo que es cívico. Y de repente me salió la palabra metacívica. Y me gustó, digamos que fue, digo, pues me resulta muy sugerente esta palabra que de repente sale por dos principales razones. La primera es que, claro, pone en conexión dos temas muy claros para mí, muy importantes. Metaversos, y todo el mundo que está alrededor de esta palabra, y cívico, ¿no? Todo lo que es cívico. Entonces, metacívica. Y el otro tema que me gusta es que llama mucho a la idea de metafísica. Una disciplina, ¿no? Metafísica. Y entonces me di cuenta que también puede hacer referencia a toda la reflexión meta sobre la cívica. La cívica que además en sí no está ni siquiera definida, ¿no? Pero que en este momento la defino como aquella fuerza, aquellas dinámicas que tienen que ver con el habitar, digamos. Las dinámicas del habitar, digamos. Los mecanismos que de alguna forma condicionan la forma que tenemos de habitar. Entonces, metacívica sería también toda una reflexión sobre esos mecanismos, sobre esas fuerzas. Y claramente en cómo nosotros, las personas y los profesionales, podemos impactar en mejorar esas dinámicas. Entonces, en este caso, meta tiene que ver también con esa reflexión. Y entonces, entramos también en la definición casi como de una nueva disciplina que tiene que ver con estas dinámicas del habitar, pero ampliando muchísimo más el espectro de acción y reflexión. Teniendo en cuenta ya que tenemos que pensar en términos de multiversos. Es decir, que nosotros ya estamos habitando diferentes dimensiones. No nos damos cuentas. Yo creo que, sé que te puede parecer de ciencia ficción, pero en realidad estamos ya allí. Y no es un videojuego, porque también lo asociamos mucho a esta idea de los videojuegos. Realmente la vida, así como hemos visto hasta ahora, condicionada mucho, y también, hay que decirlo, de una forma cada vez menos interesante, digamos, no quiero ser demasiado negativo. Entonces, la vida está afectada por los social media, las redes sociales. Lo va a hacer por lo que son los multiversos. Los multiversos tienen que ver con la situación de habitar diferentes dimensiones. Entonces, repito, no es solamente un videojuego que nosotros vemos en una pantalla. Estas dimensiones son dimensiones relacionales, son dimensiones sociales, económicas, que por supuesto también están muy influenciadas por la tecnología y la forma en que nosotros utilizamos esa tecnología. Entonces, la metacívica tiene que trabajar en ese sentido. Y esa idea de los multiversos tiene también en cuenta las diferentes dimensiones temporales. Lo que quiero decir es que posiblemente, no posiblemente, que yo creo que está más claro que nunca, que las acciones del habitar contemporáneo actual tienen un impacto muy grande en lo que es el futuro más cercano y más lejano. Estamos en una emergencia climática importantísima y si no hacemos acciones importantes hoy, realmente hemos perjudicado para siempre el futuro de nuestro habitar. Esto quiere decir que hoy, como nunca, cuando trabajamos, cuando pensamos, cuando actuamos, cuando transformamos la forma de habitar, no podemos no tener en cuenta esas diferentes dimensiones temporales, de dónde venimos el presente, el futuro más cercano y el futuro más alejado. Entonces, ahí vemos como la metacívica tiene también la posibilidad de conectar, hemos dicho diferentes multiversos, dimensiones temporales y, por supuesto, toda una serie de diferentes enfoques transdisciplinares que nos permiten abordar esa diversidad. Y me parece que hay un camino estimulante ahí, hay algo muy potente que podemos investigar, que podemos explorar y, como siempre digo, esto a mí me gusta mucho como eso, explorar y lanzar incluso provocaciones o conceptos, como puede ser esto de la metacívica, pero siempre, de alguna forma, se concretizan a través de la colaboración, a través de los imaginarios, de las contribuciones de muchas personas. Entonces, como siempre, iré compartiendo lo que trabajo y espero que haya comentarios, sugerencias, críticas, ideas, etc. Lo cierto es que eso, seguiré compartiendo sobre este tema y otros en los que estoy trabajando y también sobre los proyectos y las formas que me imagino de transformar cada vez más en una propuesta más estructurada y también la perspectiva de generar una infraestructura también económicamente más, digamos, rentable. No sé cómo explicarlo. Digamos que siempre he estado trabajando desde la pasión y la aplicación directa profesionalmente y creo que llega el momento también de pensar en cómo esa infraestructura, todo este trabajo, también puede estar soportado por una visión quizá más empresarial, no lo sé todavía. En eso también estoy reflexionando y lo iré compartiendo contigo. Sin más, te espero en el próximo vídeo. En los últimos años me he ido interesando mucho sobre metaversos, blockchain, criptomonedas y por supuesto siempre asociado a lo que es la innovación cívica, el diseño cívico y lo cívico en general. Bien, este verano quizá gracias también a momentos de aburrimientos que son también necesarios llegué, digamos, a la formulación de un concepto que me ha sido, parece raro decirlo, pero me ha sido revelador. Jugando con las palabras me salió este concepto de la metacívica y me doy cuenta que nos puede dirigir hacia una perspectiva muy, muy interesante. Me refiero a la posibilidad de entender todas las dinámicas del habitar desde una perspectiva de multiversos y de una perspectiva de múltiples dimensiones temporales que tienen en cuenta también los mecanismos que están llegando cada vez más que tienen que ver con la forma en la que nos organizamos en diferentes comunidades. Con capacidad cada vez más, por ejemplo, gracias a lo que está llegando, la Web3 y las criptomonedas, de organizarnos en comunidades que generan y controlan, gestionan sus propios recursos y también el valor. Este verano la dispersión que he podido vivir gracias a unas verdaderas vacaciones me han llevado a la definición de un concepto que creo que te puede interesar y estimular, metacívica.